...de los nombramientos del presidente Abinader de esta noche, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, licenciado Luis Miguel de Camps, y el diputado Nelson Arroyo, saludaron la confirmación del gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, anunciada por el mandatario Luis Abinader, junto a otras figuras y designaciones de quienes integrarán su gestión de gobierno a partir del 16 de agosto. De Camps consideró que con los futuros funcionarios se envían señales claras al país del interés que tiene Abinader en preservar la estabilidad, mientras que el diputado Arroyo puntualizó que las nuevas designaciones coinciden con la visión de Estado del gobernante electo. Adelante. Esa decisión demuestra también una decisión de Estado y de responsabilidad, porque solamente el hecho de estar a conocer a miembros de su futuro gabinete de manera anticipada, la cosa que no ha sido usual en nuestro país en el pasado, demuestra que no le interesa la intriga, que no le interesa los chismes, sino que le interesa la estabilidad. Son el tema salud, educación y temas económicos. Por eso te han visto que los twitters que ha hecho el presidente, básicamente las designaciones que se hacen son esas áreas, porque son las prioridades del gobierno en ese momento. Los dirigentes ofrecieron sus declaraciones a su salida del Hotel Nicolás de Obando, en la zona colonial donde operan las comisiones de transición designadas por el nuevo presidente electo, Luis Abinader.